Todo el mundo cree que lo más importante para un diseñador es el día del desfile. Pero no es así. Para mí es más importante el trabajo de los meses previos, porque es ahí cuando tengo el tiempo de fijarme en los detalles, ya que en cada uno de ellos está la esencia que inspiró mi colección. Por eso mi tarjeta es American Express, porque cuidan los detalles como a mí me gusta. Soy Ani Álvarez Calderón. Esta es mi vida. Esta es mi tarjeta. American Express. Asistente personal. Tarjeta exclusiva de Interbank.